Hoy se cumplen 144 años de la pérdida del mar boliviano. Cada 23 de marzo, el pueblo boliviano recuerda la hazaña histórica del héroe del Topater en la defensa de Calamá, tras la invasión chilena del Departamento del Litoral. En 1879 se produjo el primer enfrentamiento armado de la Guerra del Pacífico entre las tropas chilenas y bolivianas en las cercanías de Calamá. En esta circunstancia cayó muerto el héroe boliviano Eduardo Avaroa Hidalgo, quien junto a 12 rifleros defendieron el puente Topater. Después de descargar los 300 tiros de su revólver, ya herido y moribundo, la tropa chilena lo conminó a rendirse, pero él exclamó que se rinda a su abuela. Luego de varias horas de combate, las tropas chilenas pusieron fin a la resistencia boliviana.